¿Cómo evito ser reemplazado por una inteligencia artificial en dos segundos que me quedan? Pórtate como un robot y serás reemplazado por un robot. Así es que nunca te portes como un robot. Encuentra tus valores y conviértelos en virtudes. Si de veras te interesa algo, actúa para obtener eso que te interesa. Cultiva los hábitos mentales, la curiosidad, la mente abierta, la resiliencia, el estar lleno de recursos, la colaboración, la reflexión, etc. En fin, no voy a detenerme más porque ya se me acabó el tiempo, pero cultiva los hábitos mentales, conoce la tecnología, juega con ella y deséchala a tiempo. Es decir, deshazte la tecnología cuando no te sirva y produce tu propio contenido original y propio. ¿Hay alguno de ustedes que le gusta escribir? Estoy seguro que sí. Haga sus propios artículos. ¿Hay alguno de ustedes que le guste el video? Grábese un podcast. Pero desarrollen sus propias ideas.